Normalmente los osos pardos son una seria amenaza para los alces, pero este enorme oso se equivocó de presa, pues atacó a una hembra con una cría en la orilla del río. Para salvar a la cría, el alce mostró tanta furia que el oso se quedó sencillamente atónito. El pequeño se escondió detrás de su madre y la hembra fue a embestir al oso. El depredador se escapó, pero no lo culpes por su cobardía, porque la madre podría haber pisoteado al depredador para salvar a su cría. Hoy te vamos a mostrar otras hazañas de las madres del mundo animal. Los zorros son animales monógamos que crean parejas estables en las que macho y hembra cuidan, protegen, alimentan y crían a sus cachorros. Aunque los zorros son muy ágiles e inteligentes, no son ni mucho menos los mayores y más fuertes depredadores de sus bosques nativos. Por lo tanto, la vida está llena de dificultades y peligros incluso para una fuerte pareja de zorros. Cuando la hembra ha salido a la orilla del río, ve el cadáver de su compañero. Ahora está sola y hay muchos enemigos alrededor. Un lince ha entrado en el territorio del zorro acechando al conejo. La madre pelirroja tiene que esconderse de tan formidable enemigo y cuando la zorra por fin tiene suerte y encuentra carroña para un suculento almuerzo, se entromete un macho intruso. La furia con la que la zorra luchó contra él por la presa fue asombrosa. A pesar de su pequeño tamaño, la hembra no retrocedió. Se quebró y luchó contra los dolorosos mordiscos del zorro más grande. Y todo porque había tenido una camada de cachorros con su anterior pareja. Por eso la zorra lucha contra el extraño en lugar de intentar formar una nueva familia con él. Por eso la zorra lucha tan desesperadamente por la comida. Hay cachorros en su madriguera. Muchos animales están dispuestos a luchar desesperadamente por sus crías, pero los zorros, pequeños e inteligentes, conocen un hecho importante. No es la fuerza lo que realmente protege, sino el sigilo. Durante mucho tiempo la hembra ha estado escondiendo a sus cachorros de todas las amenazas. Tras perder a su pareja, los crió sola, escondiéndolos de águilas reales, linces y zorros forasteros. Y ha merecido la pena. Los cachorros han crecido y ahora son jóvenes, sanos, juguetones y valientes, que han sido criados por su madre para aprender a cazar. Mira qué simpáticos están jugando. La hembra ha conseguido conservar casi toda su camada, lo que en sus circunstancias es todo un logro. Los búhos son padres muy cariñosos y reverentes con sus huevos, sus polluelos recién nacidos cubiertos de pelusa y sus crías que ya exploran activamente el mundo que les rodea. Mira a estos búhos vigilando sin descanso a sus crías. Parece que han visto la cámara y están decidiendo si atacan a este extraño mecanismo. También son simpáticos alimentando y limpiando a sus polluelos, e incluso protegiéndoles de la lluvia. Por eso, cuando estas palomas decidieron apoderarse del nido, cometieron un error bastante gordo. Los búhos estaban allí. Esta especie de búho es bastante pequeña y dos palomas para un búho pueden ser una amenaza, más aún en un espacio reducido donde el ave rapaz no tiene oportunidad de acelerar para atacar. Pero cuando las descaradas palomas entraron, la furia de la emplumada madre compensó la falta de peso. La fuerza con la que el búho atacó a los invasores fue asombrosa. Los golpeaba y perseguía por la estrecha guarida, intimidando y dominando, cerniéndose sobre sus enemigos. Al hacerlo, el búho actuaba con mucho cuidado para no dañar los huevos. Por eso, los períodos de máxima acción decisiva se alternaban con momentos de calma. El búho tuvo cuidado de que las palomas no pisaran, aplastaran o dañaran los huevos que podrían haber servido de rehenes si las palomas hubieran adivinado que los podrían utilizar de ese modo. No lo hicieron y la búho hembra les dio una buena paliza. Ahora olvidarán el camino a ese nido y por la noche el macho voló con un regalo para su compañera, que demostró ser una auténtica heroína. Un apetitoso ratón en la lengua de un búho es como un enorme ramo de flores. El leopardo de las nieves se ha dado cuenta de que entre un grupo de jacks adultos hay una cría. El astuto depredador tiene un plan, abalanzarse sobre los bóvidos, asustarlos por su súbita aparición, abalanzarse sobre la cría y estrangularla o romperle el cuello mientras sus parientes están conmocionados. Entonces podrá retirarse para evitar que los enormes y furiosos jacks le golpeen con las pezuñas, pero no se llevarán el cuerpo del ternero. Así que cuando se vayan decepcionados por el ataque del enemigo, podrá volver y empezar a comer. El plan fracasó casi desde el principio. A pesar de que todo parecía ir a la perfección, los jacks se dispersaron en distintas direcciones ante la mera aparición de su enemigo. Pudo agarrar por la garganta a la cría. A pesar de su corta edad, tiene un peso y fuerza similares a los de un leopardo de las nieves. No fue un obstáculo para el depredador. Un leopardo de las nieves podría encargarse de ella en apenas un minuto. El joven jack es lo bastante inexperto como para resistir a un depredador tan hábil. Pero a diferencia de otros miembros de la manada, la madre de la cría no dio ese minuto al depredador. Ni siquiera le dio 10 segundos y reaccionó al ataque del depredador con la velocidad del rayo, como si alguien le hubiera avisado. Empezó a pisotear a su oponente literalmente. El leopardo de las nieves se quedó estupefacto. No esperaba una reacción tan rápida de la poderosa madre. Hay que reconocer que el depredador lo intenta de verdad y se aferra a la garganta de la víctima hasta el final, pero no puede rematarlo. La hembra jack es implacable. Cuando las afiladas puntas de sus cuernos volvieron a estar a punto de atravesar la cabeza del gato, el leopardo se dio cuenta por fin de que era una tontería seguir probando suerte y se retiró. La cría salió prácticamente ilesa y corrió enérgicamente alejándose del temible depredador mientras su madre cubría su retirada. Debes admitirlo, tanta abnegación por parte de la madre cornuda merece un me gusta de tu parte, ¿no? Esta cría prácticamente acaba de nacer y aún no se ha puesto de pie. El problema es que la cría fue avistada por dos leones machos. Se abalanzaron sobre ella, pero la madre se dio la vuelta y se interpuso en el camino de los depredadores. Cubrió a la cría con su propio cuerpo y los dos poderosos depredadores se distrajeron mucho con ella. En un momento, los colmillos de uno de ellos ya están aferrando la tráquea de la madre, mientras que el otro intenta derribarla al suelo. La cría no entiende lo que está pasando, pero nosotros sí lo sabemos. Su madre la ha salvado pagando el precio más alto. A pesar de su temible reputación, los tejones meleros parecen bastante simpáticos. Hocicos alargados con ojos pequeños, patas desproporcionadamente grandes con almohadillas que parecen esponjosas, animales curiosos y fornidos. Si no se conoce su naturaleza depredadora, producen una impresión de divertidos exploradores del mundo circundante que meterán sus narices en cualquier problema, solo para averiguar qué ocurre a su alrededor. Y las crías de meleros son especialmente adorables, ¿verdad? La hembra adora a sus bebés. Mira qué lindos andan y cómo exploran el mundo. Pero no se te olvide que el tejón melero es un matón loco. Cuando las cebras vieron a los tejones, se dirigieron sin miedo a conocerlos. En realidad, las cebras son animales bastante agresivos, por lo que la reacción de la madre de su cría curiosa y confiada es bastante natural. La hembra se abalanzó sobre la cebra, levantando nubes de polvo. Apareció tan rápido como si poseyera supervelocidad. Le bastó enseñar los dientes para que los animales 20 veces más grandes cambiaran de opinión y se dispersaran en distintas direcciones. Y aquí, una hembra de tejón melero protegió a su cría de todo un grupo de leones. Los depredadores se encontraron al pequeño en un denso matorral, lo que proporcionaba a la bestia blanca y negra una buena protección. El joven melero se dio cuenta del riesgo que suponía semejante reunión de leonas y leones jóvenes, por lo que se movía constantemente, esquivaba y, en general, aguantaba bastante bien. Sobre todo porque entre los leones también hay adolescentes que aún no saben a quién se enfrentan. Bueno, ahora lo van a saber. La madre se une a la fiesta y dispersa a los leones desconcertados por esta aparición. Los depredadores, mucho más grandes y ágiles, se sorprenden ante la insolencia de las pequeñas pero agresivas bestias. Intentan luchar, pero la hembra parece invulnerable a sus golpes. La autoestima de los jóvenes leones parece ahora destrozada. La hembra del tejón melero ha conseguido proteger a su cría de toda una tropa de depredadores y tiene de lo que estar orgullosa. Aunque los tejones meleros de por sí son buenos padres, no muestran ninguna simpatía por las crías ajenas. Los meleros asolan a menudo los nidos, guaridas y madrigueras de otros animales, atacando a sus crías simplemente porque a éstas les resulta difícil escapar de la persecución de un depredador tan persistente. Sin embargo, si piensas que nadie puede defenderse de un tejón melero, te equivocas. En África Oriental viven los llamados lobos cetíopes. Son mucho más pequeños que los lobos grises y en tamaño, peso y fuerza se acercan al tamaño de un chacal o de un licaón. Si un tejón melero puede matar a un león, entonces una pareja de meleros sería capaz de matar a toda una manada de estos lobos, ¿no? Resulta que no. Cuando los meleros atacaron a esta familia cometieron un error. Atacaron a los cachorros. En otras ocasiones, los lobos cetíopes probablemente se habrían limitado a huir. Pero para proteger a sus cachorros, mostraron tal valentía y determinación que incluso los tejones meleros habrían ascendido con respeto si no estuvieran ocupados intentando sobrevivir. Es que los lobos cetíopes pequeños, de patas finas y ligeras, actuaron como uno solo y atacaron al enemigo desde todos los flancos. La piel del tejón melero es casi impenetrable. Pero los lobos fueron capaces de encontrar una brecha en las defensas del enemigo. Estiraron al melero por el suelo y lo agarraron con una docena de mandíbulas por varias partes del cuerpo. Aunque al final pudo liberarse, la situación aterrorizó tanto al tejón melero que probablemente, por primera vez en su carrera de exterminador, sintió verdadero terror. Mira cómo los lobos expulsan al enemigo. Están tranquilos. Todo lo que el tejón melero puede hacer es sacudir la cabeza furiosamente. Su ostensible agresividad esconde el shock de la inesperada derrota. El segundo tejón melero ni siquiera piensa en ayudar a su pariente. Escondiéndose a sus espaldas, se retiran y los lobos celebran su victoria. Han salvado a sus crías. ¿Qué te parece esta escena épica? Comparte tus impresiones en los comentarios. Un leopardo atrapó a una cría del tejón melero. El ágil gato fue capaz de inmovilizar al enemigo y agarrarlo con fuerza por el cuello. Salvo que atacar a esta cría fue un grave error. La enfurecida madre se dio cuenta del problema en el último momento y acudió al rescate de su bebé. Se abalanzó sobre el leopardo como una furiosa tormenta. El gato soltó inmediatamente a su presa, recibiendo un aplastante golpe en el hocico. Aunque el tejón melero es unas cuatro veces más pequeño que el leopardo, la hembra no duda en perseguir a su enemigo y el leopardo huye. ¿Sabe lo que le ocurrirá si la enfurecida madre le alcanza? El depredador moteado está a punto de entrar en pánico. Pensó que tendría tiempo de estrangular a la cría antes de que llegaran sus padres. Por supuesto, la persecución del tejón melero tras el leopardo puede parecer divertida. Pero el leopardo no se ríe. Recordará la lección y no volverá a poner un bien el territorio de esta familia blanquinegra. Si bien la manada de lobos mantiene una estructura vertical de poder y una jerarquía bastante clara, en su guarida son su amo y su ama los únicos líderes. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando un lobo extraño se ha acercado a la hembra en su guarida, ella ha demostrado inmediatamente quién es el líder aquí. La forma de la guarida es ideal para una defensa desesperada. La loba simplemente se ha tumbado de espaldas a sus cachorros y ha apuntado con su dentuda boca al intruso. En tales condiciones, evitar sus colmillos es casi imposible. El lobo no tiene margen de acción. No puede golpearla con sus patas ni embestirla. Si el lobo intenta invadir la guarida en serio, la loba simplemente le masticará la garganta y ella demuestra su fuerza. A sus espaldas, los cachorros se sienten completamente seguros. Saben que en tales condiciones, la furiosa madre será capaz de defenderse incluso de un oso si éste intenta atacar. Por lo general, basta con ver a una loba mostrando los dientes para que los intrusos se mantengan alejados. ¿Cuál de los casos de este video de una madre protegiendo a su cría te ha impresionado más? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más episodios épicos de la vida del mundo natural.